Y antes de ir al vídeo principal os recomendamos que os hagáis miembros del canal por 9,99 euros al mes. ¿Qué beneficios tenéis? Pues muy sencillo. Si estáis tres meses de miembros os regalamos los cursos, más barato imposible. Podéis preguntarnos por cualquier cripto y os haremos un análisis que publicaremos para los miembros. Así que esta es una de las formas. La otra forma que tenemos, estamos en freem.tech donde publicamos primero los vídeos. Si tenéis dos case nuestras en freem.tech pues también tenéis derecho a recibir los cursos totalmente gratuitos. Con dos case de freem.tech recibís todos nuestros cursos de forma totalmente gratuita. Ya sabéis cómo funciona freem.tech. Podéis comprarlas, tener los cursos y luego cuando pasen unos días las podéis vender pero los cursos los tenéis durante un año para hacer lo que queráis. Así que son las dos formas de acceder de la forma más sencilla a nuestros cursos. Tres meses de miembros en el canal y ya está. O sea que tres meses por 10 euros son 30 euros, más barato imposible. O dos case de freem.tech. Y ahora sí, vamos al vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. ¿Qué pasa con Ethereum? Este es el gráfico histórico de Ethereum que fijaos que lleva ha multiplicado por una barbaridad. Empezó por mil prácticamente, aunque visitó los infiernos. Bueno, este año ¿qué estamos? Este año estamos subiendo pues prácticamente un 70%. Ahora está subiendo una barbaridad. Tiene un gráfico un poquito extraño en el sentido de que prácticamente subió de mediados de diciembre a principios de febrero y luego desde entonces prácticamente, fijaos como el máximo o los máximos de enero-febrero coinciden con los mínimos de octubre. Con lo cual todo este año podemos decir que es perdido y ahora estaría haciendo pues el segundo, realmente segundo movimiento que le llevará pues un poquito más arriba de donde está. O sea que está subiendo y está bien. Bien, entonces ¿qué hacer con esto? Este es el gráfico, este es el RSI, el gráfico histórico. A ver, si somos un poco puristas, realmente, si somos puristas, que es lo que intentamos ser de vez en cuando, aquí tiene una caída, ¿vale? Tiene un gráfico de caída del 3586 al 874 y recupera el 50%, o sea que tampoco es que haya hecho gran cosa. Es decir, tengo una subida, una caída en dos impulsos, perfecto, o sea, un impulso, corrección en dos, caída otra vez, y desde entonces lo que tenemos es una corrección plana, que recupera el 50%, o sea que no está recuperando mucho más. Y el RSI, pues, se está yendo hacia la zona de sobrecompra, pero tampoco es una cosa del otro jueves. Entonces, no nos da tanta sensación de fortaleza como nos gustaría, o sea que realmente tenemos un mínimo aquí de junio del 2022, en 870, más o menos, 900, 870, un rebote que le llevó en agosto del 2022 a la zona de los 2000, estamos en el mismo nivel prácticamente que hace dos años, o sea, que hace un año, perdón, hace año y cuatro meses, estamos en el mismo nivel. No da una sensación de fortaleza como sé que lo da Bitcoin. Si nosotros nos dijeran, pues esta sería un poco la línea de tendencia que tendríamos. Vamos a ver incluso si podemos pintar un canal. Este sería un poco el canal. Digamos que estos serían un poco los niveles de control que veríamos. O sea, por la parte de arriba, vamos a quitarnos el RSI, que el RSI, el objetivo estaría en 2.500, ¿vale? El 0.618 son 2.550, pues ya está. Hemos quitado lo que no era, pero bueno, vamos a recuperarlo. El 0.618 son 2.550, pues ya está. Vamos a quitarnos de aquí. Y luego el siguiente nivel, 3.000. 2.550, 3.000. Vamos a ponerlo con líneas básicas. Estaríamos hablando de 2.500, por aquí. Y estaríamos hablando de 3.500, 3.575 y el 3.000. Estos son un poco los niveles a los que tendría a subir, ¿vale? Esta es, este serían las resistencias cercanas. Y esta es la última resistencia, que es esta. Entonces, si supera el 2.150, nos vamos a más o menos al 2.250 y objetivo 2.500. Este es el movimiento que tenemos. Objetivo 2.500. Pero daos cuenta que realmente no está haciendo gran cosa. O sea, esto es un poco insufrible. Lo que pasa es un gráfico mensual, tienes una caída muy fuerte y una subida en paralelo. Incluso puedes decir, bueno, pues, puedo... Puedo... Puedo incluso cambiar el modelo de gráfico así, de este estilo, ¿vale? Fijaos, ¿vale? Entonces, este es el canal Cista, en gráfico mensual, está perfecto. Objetivo en la parte alta del canal Cista, que serían los 2.500 aproximadamente, ¿vale? 2.550 es el objetivo que le damos, que es, básicamente, estamos en 2.100, pues, unos 350 dólares, un 20%, algo más de un 20% de subida en gráfico mensual. Pero no es como esta subida, que es mucho más vertical. Es una subida mucho más tranquila. Y eso es lo que no nos acaba de gustar. Ni esta subida de Ethereum, ni esta subida de Bitcoin. Son subidas muy tranquilas. Demasiado. Para lo que debería de haber subido. O sea, ha subido un montón porcentualmente, pero es una forma demasiado tranquila de subir. Así que, no es que esperemos una caída, porque no la esperamos. Como mucho, caernos a la parte de abajo, a la zona de los 1.600, 1.700. Pero sube poco a poco y con poca amplitud. Si supera el 2.100, 2.50, nos vamos hasta el 2.550. Como objetivo máximo. E intermedio, 2.250. Un abrazo y hasta siempre.